Madres e hijos salieron huyendo de la violencia en sus casas, algunas incluso fueron del estado. Durante el periodo de confinamiento social causado por la pandemia del COVID-19, que fue del 26 de marzo hasta el 7 de junio, un total de 59 familias quedaron totalmente desintegradas. Madres e hijos tuvieron que salir huyendo de la violencia en sus casas, algunas incluso fuera del estado. De acuerdo con información de 23 organizaciones no gubernamentales que emitieron un posicionamiento conjunto sobre el aumento de la violencia de género en este periodo, en 59 casos de los atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, tuvieron que salir de casa por estar en peligro su vida. De estos casos, 39 mujeres fueron llevadas por personal de la dependencia con familiares o amigos para que pudieran darle protección a la víctima, al considerar que no había condiciones para garantizar su integridad, principalmente porque vivían con su agresor.